¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Pa' toda la gente! Oye Marta Elena, tú eres mi condena Me tienes en cuarentena No haces cosa buena Oye mi morena Arráncame esta pena Que tanto te quiero Que por ti me muero Que tengo dinero De caballero Japatos de cuero Guata y sombrero Oye Marta Elena No lo pienses tanto Que si tú me llamas Yo vengo acabando Tirando Nadando Andando Vacilando Mirando Nadando Andando Bailando Oye Marta Elena Tú eres mi condena Me tienes en cuarentena No haces cosa buena Oye mi morena Arráncame esta pena Arráncame esta pena Que tanto te quiero Que por ti me muero Que tengo dinero Que tengo dinero De caballero Japatos de cuero Japatos de cuero Oye Marta Elena No lo pienses tanto Que si tú me llamas Yo vengo acabando Mirando Nadando Andando Vacilando Mirando Nadando Andando Andando Merengue 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 Con toda la gente Merengue 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 Con toda la gente ¡Vamos! Mirando, nadando, andando, vacilando ¡Oye! ¡Y recordando! Mirando, nadando, andando y acabando